Ya llegó la cámara chambera, está chambeando con puras modelos hoy en esa noche survecial Bueno señores, vámonos Recio, vamos a empezar a bailar Y esta grabación se va para toda la banda cumbia mera en esta noche survecial Ha llegado el momento de bailar, lo nuevo que traemos para ustedes Y lo vamos a presentar para toda la banda de Brooklyn, Nueva York ¡Vámonos Recio! ¡Ajá! Dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chambera Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo Los magníficos de la cumbia ¡Ajá! ¡Échale! ¡Echale! ¡Échale! ¡Venga la cumbia! Esa bendición ya está presente Lo dice ¡Échale sabor! ¡Granizos y nevada! ¡Maldita BM! BM anunciando su llegada ¡Venga esta noche para pura pochomanía! Ya presente, venga para el Carlitos Esta noche Esa bendición para el Royal 98 para el Junior Para el Cali ¿Quién más? Todo lo que faltaron De la chica mujer A pesar de De los tablazos Y putazos Seguimos Los malos En los malos pasos Estrellitas del éxito Acabamos de llegar Ya madrazo Lo dice Emilio Bravo Nunca Derrumba Nunca derrumbado Venga esta noche para Son Rack Yudy Castillo Para el Príncipe Para el Slipi Para el Monkey Para el Marquitos Esta noche para el Bey Para Yarisa Para Juanito Para Ernest González J.G. Para el Dreamer Para Sonrisa Para el Terco 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 Sombra USA Para Capulín Esta noche Andrés Production Para Fercho Para el Triste Para el Slim Para el Chuy Para el Mickey Para Calzuelas Esta noche Para el Chapo Para el Magi Rey Valverde Para Losi Para el Jay Para el Crucito Todo lo que le faltaron Puras estrellotas Puras estrellotas Hoy 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 Échale bonito Suave 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 Pensábamos que estábamos muertos Otros aparecidos Surpad Sur 13 Sus padres 4579 La New Putrich Esta noche para El Spocky Para Peligro Para el Scamper Para el Rana Para el Flaco Para el Dado Para el Sleepy Para el Chuy Para el Cine Para el Travieso Para el Vago Para el Hueso Para Lacey Hoy contigo Ricardo Échale sabor Que bonito bailas Hoy y mañana siempre Estrellotas Del éxito Siempre van a reinar Esta noche para Sol Rock Para el Príncipe Para el Terco Para Emilio Bravo La Sombra JG Para el Chuy Para el Slim Para el Sleepy Esta noche para Brandon Para el Dreamy Para el Play Esta noche para el Crucito Para Malverde El Triste Juanito Marquitos El Smokey Vengan saludos para Tiber King Esta noche para el Capulín Vengan saludos para La Lixie Para la Judy Castillo La Muñeca Perea La Muñeca Perea Para Jennifer Para Cecilia Luna Lo dice el Terco Hoy presente contigo Ricardo Puras Estrellotas Puras Estrellotas Puras Estrellotas Puras Estrellotas Echarle sabor Para toda mi gente De La Calle de Miren 219 Street Vengan saludos para El Slick Para el Drogas Para el Jordi Para el Guato Para el Oso Para el Godine Para el Frosty Brooklyn Barrio Echarle sabor En México un Águila Devorando una serpiente El Orgullo que llevo En mi mente De la Estrellota del Éxito Hasta la Muerte Organización más chingona La Habana de Antaño Bautizada como Los Reyes del Maldito Imperio Estrellotas del Éxito Esta noche para el Soul Rock Para Judy Castillo Príncipe El Sombra USA Terco Juanito Para El Viones Para Iván Para Yarice Para Marquitos Para el Bruno Para Emilio Bravo Para el Silver King Andrés Production La Muñeca Perea DJ Punky Para el Smoky Para el Sleepy Para el Cruzito Para el Dreamer Esta noche para Valverde Para el Chuy Rosas Para Marcelo Suárez Para el Frecho Para el Prince Para el Mari En Inquieta Contigo Ricardo Toda la Banda Por supuesto Presente Y Señor En esta noche Vamos a Por supuesto Vamos a Perseguir adelante Vamos a darle gracias Al amigo Vigo Gracias a él Estamos presentes En este programa En este programa Chau Así que Chau